Confía en Polillate, el mantenimiento de su embarcación, especialistas en el tratamiento de la osmosis, pero también realizamos todo tipo de reparación y mantenimiento, pintura, pulido de cascos, patentes y reparaciones en poliéster. Polillate se adapta perfectamente a cualquier economía. Su embarcación estará en perfectas condiciones y siempre reduciente. Será la envidia de los males. En el Café Bar Comercio, además de degustar nuestra magnífica cerveza, podrá encontrar una excelente cocina, donde elaboramos carnes y pescados de primera calidad, por manos expertas, que podrá degustar en nuestro restaurante. El Café Bar Comercio lo podrá encontrar en vivo en Montero Ríos 10, frente al Náutico. Haga sus reservas en el 986-437-551. Las lecciones adquiridas semana a semana nos han ido mostrando el camino para construir una marca fortalecida en las redes sociales y en medios audiovisuales. Empleamos contenidos nacionales e internacionales de primera calidad. Contamos con un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Si desea asegurar el éxito de su evento, el presente y futuro de su empresa, publicítese en Mundo Náutica. Comprometidos con la náutica desde siempre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de desde donde nos veáis y a qué hora nos veáis. Bienvenidos a nuestro programa número 201. La verdad que viendo Mundo Náutica es la mejor solución para viajar, conocer personas que destacan deportivamente y no contagiarse del famoso coronavirus. Es una broma, vamos, pero cuidaros mucho. Impresionante es el arranque de la temporada del 2020 que creo que va a ser aún más espectacular. Hemos seguido la CGP y es emocionante ver a los F-50, como se llaman a estos catavanales voladores y más orgulloso es ver al equipo español dando la cara como la ha dado. La semana que viene os traeremos un buen resumen. Estos F-50 alcanzan los 50 nudos. Bueno, pues eso no es nada. Hemos hablado con un ingeniero de Copa América y nos ha comunicado que los AC-75, los barcos de Copa América, van a llegar a los 70 nudos. Sí, como lo veis, 70 nudos, que son 140 kilómetros por hora. No nos lo podemos perder. Nada que envidiar a los famosos Fórmula 1. Este que os habla como siempre es José Cigarrán y os doy de nuevo la bienvenida a este nuevo programa de Mundo Náutica que hace la semana 201. Como siempre os invito a seguirnos en las redes sociales con el nombre de Mundo Náutica en YouTube, donde podréis ver los programas atrasados y los especiales también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Tenéis la opción de poder inscribirnos y mandarnos contenidos de vídeos de vuestros eventos, ya sean de vela, de remo, etc. Todo lo que vaya en la superficie. El sumario de esta semana va de la siguiente manera. La aventura del PROS, marco que está conmemorando el quinto centenario en su pasada por el paso de Magallanes. Después empezamos a calentar con las traineras las primeras impresiones de la Liga ACT. Más tarde la Copa de España de Winsurf que se celebró en Melilla. Y por último el Campeonato del Mundo de Fortininer, Fortininer Femenino y NACRA 17 con gran éxito español. Disfrutar del programa. Cuentan las crónicas que Magallanes tardó 37 días en el paso del Estrecho de Todos los Santos. Hoy lleva su nombre, Paso de Magallanes, un paso bastante rápido para ser el de alguien que lo cruzaba por primera vez. La siguiente expedición, la de Jofré Loaiza, en la que también participaba el Juan Sebastián Elcano, empleó en cambio más de cuatro meses en alcanzar el Pacífico. Una verdadera tortura. Ya sé que resultan odiosas las comparaciones, pero sobre todo cuando las circunstancias son diferentes. Pero no está mal señalar que el PROS, el barco de la expedición del V Centenario, se adentró en el Estrecho la noche del 13 de febrero y que tras una parada de dos días y medio para esperar el paso de un frente, se halla ya a la abisla de la Isla de Solación que señala la salida del Pacífico. Precisamente entonces el PROS se desvió por el paso de Tamar hacia el Canal Smith para continuar su rumbo hacia el norte en demanda de los canales patagónicos, lo que significa que el cruce, propiamente dicho, ha durado siete días. Sin duda, un paso bastante rápido para un verero que hizo sus velas a lo largo de muchas millas, precisamente donde las condiciones de viento y corriente eran más comprometidas. Tal como lo hicieran en el pasado los viejos bergantines y los veloces creepers que surcaban estas aguas, antes de que la aparición de los barcos de vapor acabaran con un tan espléndido espectáculo y delegaran la vela al entorno del deporte náutico. El PROS zarpaba de Ríos Gallegos para iniciar la travesía del Estrecho de Magallanes. Tras una cálida acogida en Ríos Gallegos en Argentina, el suministro de combustible y el acopio de víveres necesarios, el PROS ha zarpado de esta localidad a la que arribó con la primera marea de la mañana. Las condiciones extremas de marea de Ríos Gallegos con amplitudes que alcanzaban hasta los 14 metros hacen imprescindible la utilización de la pleamear tanto como para la entrada como para la salida de la ría de acceso a la capital de la provincia de Santa Cruz. Por esta razón, la salida se ha demorado una jornada hasta la primera pleamar del día 13. El PROS inicia ahora con una tripulación renovada, capatineada por Fernando Fernández de Mesa, el paso por el emblemático Estrecho de Magallanes que les permitirá alcanzar el Pacífico una vez que en este océano, el recorrido previsto le llevará hasta la cercanía de Valparaíso, con una escala previa en el puerto de Mon, en Chile. La arribada a esta localidad está prevista para el día 22 de febrero. Y de aquí se dirigirá a Valparaíso. Integran la tripulación, además del citado capitán, dos mujeres, Maite Larrairu, África Herrera y seis hombres, Javier García Vega, Alberto Morillo, Pepe Solá, Diego Fernández Casado y Juan Guille Caray. Como es sabido, el velero PROS recorrerá en los tres años que median entre el 2019 y el 2022 44.000 millas náuticas a lo largo de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y trasladará a los ciudadanos de los países visitados no sólo el recuerdo y la conmemoración de la primera vuelta al mundo que condujeron a Magallanes y el Cano hace 500 años, sino también y de modo singular un mensaje de respeto y amistad hacia todos los habitantes del planeta y la preservación y la integridad y riqueza del mundo que compartimos todos los habitantes. La expedición del velero PROS fue aprobada por la Comisión Nacional del V Centenario y forma parte de los actos conmemorativos de este importante acontecimiento en la historia de España y en el devenir de la humanidad. Estamos en la fase de pretemporada. El remo tiene esa particularidad de que competimos tres meses y entrenamos siete para competir y estamos un poco en esa fase. Ahora entrenamos en tierra, salimos al agua los fines de semana y pasamos mucho tiempo en las pesas, en el ergómetro. Básicamente entrenamos sobre dos horas al día. Solemos librar un día a la semana y como te digo, preparando un poco el cuerpo para las regatas que vendrán y poco a poco conjuntándonos en el agua también. En esta fase de pretemporada yo me gusta dividirla un poco en dos pequeñas fases que serían igual la primera que estaríamos afrontando ahora en la que me gusta trabajar un poco la la estructura, el tema de prevención de lesiones, que luego, digamos, acondicionar el cuerpo para que no se lesione, para aguantar toda la carga competitiva a la que nos vamos a enfrentar y también trabajar un poco las cualidades que nos van a permitir, pues bueno, recuperar bien entre regatas ya que el calendario que tenemos es bastante denso, hay dos competiciones a la semana, en las que hay poquitas horas para recuperar, pues ahora aprovechamos para, por un lado, trabajar un poco, como te digo, todo el tema de prevención de lesiones y fortalecimiento y por otro lado, pues un poquito también todas esas vías de recuperación y que también van un poco de la mano con los contenidos que luego vamos a poder incrementar un poco más la intensidad del entrenamiento. Los entrenamientos se llevan de otra manera, está claro. Al final estamos teniendo la suerte de que está haciendo un invierno muy bueno, con un poco de viento, eso sí es verdad, que nos ha molestado estas últimas semanas para llevar a cabo los entrenamientos, pero por parte del frío y eso nos está respetando mucho, también no hemos tenido muchos días de lluvia, así que perfecto para acumular kilómetros y kilómetros. Esta primera parte, la verdad que podemos estar muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho, hemos acumulado un buen volumen de entrenamiento y la verdad que las conclusiones que estamos sacando ahora, pues muy positivas. El Real Club Marítimo de Melilla y la Ciudad Autónoma fueron los anfitriones de la Copa de España de Winsurf 2020 con la participación de un centenar de regatistas que decidieron uno de los primeros títulos oficiales de la Real Federación Española de Vena. La flota procedía de seis comunidades autónomas distintas y la Ciudad Autónoma de Melilla se reparte en cinco clases distintas. La flota de Tecno estará subdividida por grupos de edad de sub-13, sub-15 y sub-17 y plus, además de la categoría sub-19 en RSX. Andalucía con 22 regatistas fue la comunidad que más representantes tuvo en el campo de regatas melillense. De igual forma, a las Islas Baleares llegarán una veintena de deportistas, lo mismo que desde la comunidad de Valenciana. 15 regatistas provenientes de Cataluña y 10 eran melillenses, mientras que tanto Canarias como Galicia contaban tan solo con cinco tablas en la línea de salida. Una Copa de España de Green Surf, que junto al próximo campeonato nacional, servirá para establecer el equipo que acuda al europeo de Tecno Plus, así como a las selecciones de sub-15 y sub-17, de ahí que hasta Melilla acudieran un importante grupo de participantes. Tras superar las mediciones y la primera toma de contacto de la flota con el campo de regatas, arrancaba la Copa de España con la salida de la flota de Tecno Sub-13, donde solo se encuentran regatistas valencianos, baleares y melillenses. En la categoría Tecno Sub-17, el número de aspirantes se amplía, aunque entre los favoritos aparece la flota balear. Con Zoe Fernández y Willy James parten con muchas opciones de estar luchando por los puestos de honor y la placa del campeón que otorga la Federación Española de Vela. Mar Cañaveate viene de lograr el año pasado el sub-campeonato, pero para la ocasión se suman más aspirantes a pugnar por el podio como Siku Ferrer, Inárea Fernández o Víctor Ruiz. Los jueces de regata han conseguido realizar una manga más justo el último día, pero con muchas dificultades. Aunque la flota al mediodía se dirigía al campo de regatas, no ha sido hasta minutos antes de las 2 de la tarde cuando se iniciaba el procedimiento de salida para el grupo de Tecno Sub-15. La salida se daba con rumbo al 0,70 con una intensidad que no llegaba a los 4 nudos. La jornada ha requerido de un esfuerzo extra de los regatistas para conseguir cubrir el recorrido asignado a cada clase. Incluso hubo una llamada general para el grupo sub-17 de Tecno 293, por lo que tuvo que repetirse el procedimiento. Aún así, todas las clases han completado una prueba, la cuarta de la copa, y se ha producido un descarte, lo que ha permitido alguna que otra modificación en las clasificaciones finales. La última prueba de la clase Tecno Sub-15 ha mantenido a Ramón Villalonga en lo más alto de la clasificación, con sólo un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el también balear Nicolás Madero. Una protesta resulta horas después de acabar la prueba por el comité, ha dejado las dudas por el tercer puesto hasta la descalificación de Antonio Cueto, quedándose con la medalla de bronce Mateo Gozi. En Féminas se ha tenido que aplicar el desempate con mejores puestos a favor de la también balear Dicela Colomar, quitándole a la última hora el título a la melillense Azul Sánchez, que ha acabado quinta en la general y su campeona femenina. El balear Nacho Baltasar es el nuevo campeón de la Copa de España Tecno Sub-17. Un punto de diferencia sobre Billy Cole, que tras descarte de un DSQ descalificado de la primera jornada, ha recuperado posiciones regando al tercer puesto a Alex Ortega y dejando fuera del podio a Bernard Tomás, quien ha ganado la prueba de último día. Pero le han penalizado y lo llevan al undécimo puesto en la segunda manga de la competición. Tras el descarte obtenido, los cuatro primeras posiciones han estado en dos puntos de diferencia. Zoe Fernández ha logrado el título femenino de la clase, manteniendo la ventaja del primer día, ya que el último día ha acabado vigésima en la última manga, sobre su paisana Bárbara Guaynao y la sevillana Lucía García Cubillana, que le han acompañado en el podio final. En la clase Tecno Plus, el mallorquín Siku Ferrer ha terminado de confirmar su favoritismo convirtiéndose en campeón de la Copa de España. Ha acabado cuarto en la única manga disputada, pero los tres primeros puestos del primer día le daban una aplastante ventaja que le permitía arrancar el día como campeón virtual. Únicamente con controlar a sus principales rivales le valía para asegurarse el título. Por su parte, su compañera del club náutico arenal, Nayara Fernández, ha logrado su campeonato de la clase y el título femenino del campeonato de la Copa, tras firmar un octavo puesto en la cuarta manga de la competición. La Copa de España 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 La celebración del Campeonato del Mundo de 49 Air y 49 RFX Inacra, cuyas pruebas se celebraron en Guilón, Australia. El pistoletazo de salida a un campeonato en el que participaron cuatro tripulaciones españolas. Diego Botín y Iago López Marra en 49 Air, Tamara Echegoyen y Paula Barceló Movistar y Patricia Suárez y Nicole Van der Balden en 49 RFX y Tara Pacheco y Florian Zittel en NACRA 17. En este campeonato se dan cita a 80 participantes en 49 Air, 45 en 49 RFX y 38 en NACRA 17. La calidad de la flota es indiscutible con las mejores tripulaciones que han conformado los podios internacionales durante los últimos dos años, comenzando por los defensores de los respectivos títulos, Burling Tuke en 49 Air, Becker In Duet en 49 RFX y Langer Carranza en NACRA 17. Las condiciones de viento han venido a menos en Guilón, Australia, manteniendo su carácter de inestabilidad en dirección y un campo de regatas minado de algas que han dificultado la navegación. Con ello, la Bahía de Guilón presenta un campo de competición difícil en el que disminuye el margen de error y las tripulaciones han de dar lo mejor de sí mismas para mantener y arañar posiciones, conscientes de que no existe el perdón del enemigo. En el 49 Air, el equipo integrado por el santanderino Diego Botín y el coruñel Diago López Marra ha sumado la medalla de plata, mientras que la canaria Tara Pacheco y el catalán Florian Trittel han sido sextos en los catamaranes mixtos NACRA 17. El equipo español de la clase 49 Air, formado por la viguesa Patricia Suárez y la madrileña Nicole Van der Balden, ha ocupado la décima cuarta posición final. No han entrado en la medal race, pero ha sumado un segundo y un primero en las dos mangas finales. El tesón del cántabro Diego Botín y el coruñel Diago López Marra les ha llevado a una merecida medalla de plata con un segundo y un octavo puesto en las dos mangas finales y el quinto lugar en la medal race, después de que los austríacos Bildestein Hals perdiesen el segundo puesto de la general, con un 20 en la penúltima manga. Aunque no han logrado medalla, el dúo español del catamarán mixto NACRA 17, formado por la canaria Tara Pacheco y el barcelonés Florian Trittel, ha finalizado en sexta posición. Han estado todo el campeonato en el top 10 y hoy, con un cuarto y un quinto en las dos mangas finales y el sexto puesto en la medal, han subido dos posiciones. La medalla de oro de esta clase ha sido para los ingleses John Gibson y Anna Burnett, que se han impuesto en la medal race, superando por un solo punto en la general final a los hermanos australianos Nathan y Hale Odergay. El dúo español de la clase 49er FX, formado por la orenzana Tamara Echegoyen y la palmesana Paula Barceló, ha logrado la medalla de oro del Campeonato del Mundo de las Clases Olímpicas 49er, 49er FX y NACRA 17, que ha finalizado en Gillon, Australia. Tamara Echegoyen ha revalidado el título mundial que logró en 2016 con Berta Betanzos, ahora lo ha hecho con la mallorquina Paula Barceló, en un desafío para ambas tras la lesión sufrida por Barceló en el Mundial del año pasado y que las obligó a abandonar. Partían segundas a dos puntos de las líderes, pero con un tercero y un décimo cuarto puesto en las dos mangas finales, que han dado paso a la medal race los diez primeros. Han dejado atrás a las británicas Charlotte Dodson y Saki Atidi, remachando su triunfo con un quinto puesto en la medal, mientras que sus rivales han sido décimas. El objetivo era estar muy cerquita de las inglesas, no dejarlas que se fueran a un bordo distinto a ellas para tener una lucha ahí apretada y que con un rol se les escaparan y perdieran esa posibilidad. Y también comentaba un poco esa situación en la que empezaron a preparar la campaña un poquito más tarde por la Volvo que hizo Tamara y culminar ahora a pocos meses de los Juegos con la consecución de un Mundial les va a dar mucha energía. Ahí teníamos un poquito de la lesión también, que bueno, empezó tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que bueno, tomaron la decisión de retirarse en el Mundial de Nueva Zelanda una vez que no entraron en el Grupo Oro y regresar a casa, recuperarse Paula en condiciones y empezar a hacer un trabajo potente de cara a este Mundial y al final ha dado sus réditos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!